De aquí al 2019 vamos a construir 3 millones de viviendas. En el 2019 esa es la meta en vivienda. Toda familia venezolana debe tener una digna vivienda. Que lo vamos a cumplir, claro que lo vamos a cumplir. Pero hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y más allá de la cantidad de vivienda se trata de la calidad, de un nuevo hábitat, de una nueva vida. Vivir viviendo, para eso nació. Siempre me pregunto, ellos quienes son, los que simplemente odian sin tener razón. Porque soy del pueblo, porque pueblo soy, porque yo si tengo bien clarito a donde voy. Y quiénes son ellos, los que hoy me señalan, con indiferencia o como se les da la gana. No somos distintos, pero nos separa, ese despotismo que gobierna sus miradas.